...salvado, y en su amor me gozaré, en las aguas humillado, a Jesús siguiendo voy, desde ahora para el mundo, y el pecado muerto estoy. Silvia, estudiante del primer año de administración, también por 4 de mayo, entrega su vida al Señor. Ahora sí puedes cantar. Uno, dos, tres. La fuente veo, carmesis, rey. 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 ¡No, carmesis, rey.